Hay historias que no son fáciles de hablar, hay secretos que no queremos revelar, la única forma es soltar y dejarlo atrás. Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar. Bienvenidos a Salir del Closet. Bienvenidos Tim, bienvenidos a este nuevo Sal del Closet. Yo soy Bren, espero que estés súper cómodo, que estés en tu casa lavando los trastes, haciendo ejercicio. Te quiero agradecer por dejarme entrar un pedacito en tu vida. Te quiero agradecer por siempre estar escuchando nuestros episodios, por estarlos rolando, por estar permitiéndonos simplemente conectar contigo de otra manera muy diferente que en redes sociales. Creo firmemente que a través del podcast de alguna manera podemos conectar de una manera muchísimo más humana y hay una frase que a mí me encanta, que es tú inventas tu suerte. Creo que de repente con todo esto que se ha venido precisamente de la manifestación, con todo esto del journaling, con todo de los nuevos deseos, pensamos que de alguna manera la suerte nos va a llegar e incluso pensamos que la gente que admiramos es suertuda, ¿sabes? Como que pensamos que esa oportunidad se presentó porque les cayó del cielo o esa mención les cayó porque les cayó del cielo, porque están justamente en ese lugar, se presentaron justamente en ese momento y yo no lo creo así. Incluso mucha gente me ha dicho, oye, qué suertuda, pues es que tú no tienes hijos y pues obviamente tienes más tiempo. O qué suertuda, pues sí, es que tu esposo te apoya en todo. O qué suertuda, pues sí, es que a final de cuentas tú tienes los medios para poder grabar en algún lugar que está súper bien, que tiene todas las cámaras necesarias, tienes el micrófono, eres súper suertuda. O qué suertuda, porque pues a final de cuentas tienes una comunidad que te apoya, a ti no te tiran tanto hate. Y el día de hoy realmente yo quiero preguntarme si fue suerte o si fueron decisiones, porque a final de cuentas cuando yo me encontré con Rudy, pues no era esa persona que es el día de hoy y te lo he dicho muchas veces. Nosotros decidimos encontrarnos y decidimos cambiar y decidimos compenetrarnos y decidimos formar esta relación que el día de hoy ves. Pero tú ves este esta parte ya entregada, este esta parte que ya está bien formada, esta parte que está llena de decisiones y de cambios y de esfuerzos. No es suerte. Realmente fue una decisión que yo tomé. Fue una decisión que yo tomé de tener a mi lado a una persona que me mereciera, que realmente viera mi valor, que me apoyara, que realmente fuera un amigo, un compañero, un socio. Pero imagínate realmente es suerte que tú decidas una persona que que vea tu valor y que te apoye o es una decisión. Claro que hay mucha gente en el mundo, pero a final de cuentas, así como tú te puedes encontrar una persona que te puedes hacer bien, también te puedes encontrar una persona que no lo hace y a final de cuentas tú decides quién va a ser esa pareja que que va a estar a tu lado y que o te va a empequeñecer o te va a potenciar. Así que no es suerte. Fue una decisión. Lo mismo no fue suerte que yo no tenga hijos. Fue una decisión y obviamente tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero a final de cuentas fue una decisión que yo pensé que era lo que más necesitaba o que lo que lo que más se alineaba a mi vida. No fue suerte que yo haya ido a tal viaje. Fue una decisión de ahorrar y ahorrar y ahorrar para poder tener la oportunidad de salir. Fue meses de adelantar trabajo para poder tener la libertad de poder salir y dedicarme un poquito de tiempo a conocer otros lugares. No, no es suerte. Son decisiones. Creo realmente que a veces nos queremos proteger con esta persona. Esta palabra de es suerte porque nos da miedo aceptar que esa oportunidad también estaba al alcance de nuestras manos. El día de hoy no vengo a presumirte. Vengo a decirte que si está disponible para mí también está disponible para ti. Ok, bajo tus términos, bajo tus tiempos. Pero ese susurro, esa idea que no te deja dormir es esa intuición diciéndote precisamente que es por ahí. Esa esa idea, esa percepción que tienes de va alineado conmigo. No es cualquier cosa, es simplemente tú sabiendo qué es lo que quieres y qué es lo que tienes que decidir. No es suerte. Ok, quién es realmente Bren? Y tú dime si es suerte que yo esté aquí parada. Bren es una persona que es introvertida, que es insegura, que tiene TDA, que se le dificultan muchas cosas, que es muy desordenada, que en un inicio que se encontró con Rudy era una persona que venía de una relación súper, súper, súper tóxica. Entonces realmente es suerte esta persona que está aquí parada contigo o es trabajo diario, son decisiones diarias. Creo que es precisamente regresarnos el poder de que no es suerte. Son muchas decisiones en cadena que se tomaron y cuando entiendes que no es suerte, que no es al azar, que no es el universo que dice tú, tú eres mi mejor guerrero y te voy a mandar un friego de cosas con las que no puedes o tú a ti te quiero hacer la vida millonaria y te voy a dar demasiada libertad. No es suerte. De alguna manera tú tienes el poder y cuando entiendes que tú tienes el poder de cambiar tu vida, de verdad se te abren los ojos tanto para bien como para mal, tanto para bien como porque dices ok, entonces yo puedo cambiar mi vida. Entonces yo yo tengo la salida de dónde estoy. Yo soy la responsable de llevarme al lugar a donde a donde quiero llegar, pero a la vez también te asusta porque entiendes que si estás en un lugar en el que no quieres estar, de alguna manera tú has decidido decidido quedarte ahí. Probablemente te pasaron muchas cosas. Tú no decidiste al 100 por ciento estar en ese lugar, pero has decidido quedarte ahí. Has decidido no moverte. Has decidido que es cómodo para ti. Has decidido no marcar límites. Has decidido no poner tanto esfuerzo o has decidido que no vale la pena, que estás feliz con tu realidad y también duele. Duele esa verdad. Ok, creo que la suerte está formada por acciones, por compromiso diario y si por esa casualidad, esa oportunidad que se presenta, pero tú tienes que estar preparado para tomarla. Lo que tú estás viviendo o está viviendo esa persona que admiras son precisamente millones de decisiones reflejadas que a veces nosotros nada más vemos el frente, no vemos todo lo que hay detrás. Pero en el momento en el que tú decides, estás dejando de lado miles de otras decisiones. Cada decisión es de alguna manera un ladrillo que va formando tu vida y por eso da muchísimo miedo, porque si no te gusta en este momento lo que estás formando, a veces es bien fácil simplemente mirar para otro lado o cederle esa responsabilidad a tu familia, a tus hijos, a tu mamá, a la sociedad, al gobierno y decir es que mi vida está así porque yo tuve esta infancia, es que mi vida es así porque la sociedad, es que mi vida es así porque el gobierno, porque yo no tuve las oportunidades. En lugar de simplemente acomodar diferente y agregar otros ladrillos, de poner cada ladrillo de manera consciente y entendiendo que cada decisión está formando tu hogar, tu casa, tu realidad, tu futuro, simplemente nos ponemos como en esta posición de mejor. Yo no soy la culpable de que mi casa se vea así. Personalmente a mí me cuesta mucho tomar decisiones. Me da muchísimo miedo no saber, pero me he dado cuenta que si no las tomo, también las estoy tomando. Significa que estoy feliz con cómo se ve mi vida el día de hoy. No decidir también es decidir y a final de cuentas, si no estoy haciendo esa llamada, si no estoy terminando esa relación, si no estoy abandonando ese trabajo, si no estoy poniendo límites, significa que estoy feliz con lo que estoy haciendo y con lo que estoy formando. Estoy feliz con cómo se ven mis ladrillos. Es bien fácil sentirte víctima de la vida o de alguien cuando ves tu casa, te alejas, das tres pasitos atrás y dices a caray, pues es que yo no quería acomodar así mi casa o yo no quería pintarla de ese color o yo no quería poner el sillón de tal manera o yo no quería que fuera de dos plantas. Yo quería una casa más pequeña. Yo quería que fuera en el campo. Yo quería que no sé que fuera un poquito más aislada o bien yo quería una casota y en este momento tengo una casita y pero yo no la quería. Sí, yo no la elegí. Es bien, bien fácil sentir que fuiste víctima, pero a final de cuentas tú fuiste formando cada uno de esas decisiones, de esos ladrillos. Tú lo fuiste poniendo y tú también eres perfectamente capaz de deshacer esa casa o mover los ladrillos o pintarla de otro color. Es tu casa, es tu vida, tú la vas a habitar, no los demás. ¿Qué hay detrás de aplazar decisiones? ¿Qué hay detrás de no poner límites? ¿Qué hay detrás de no tener claro qué es lo que quieres o qué es lo que no quieres? Es miedo, miedo al fracaso, falta de seguridad en ti, muchísimo perfeccionismo que a final de cuentas terminas en no hacer nada, terminas en dejar que los demás decidan por ti. Creo que lo mejor que a mí me pudo pasar es que me dieran la responsabilidad o yo misma de alguna manera tomara la responsabilidad de mi vida. En algún arrebato de libertad cuando estaba más pequeña les dije a mis papás que no iba a vivir ya con ellos, que me iba a mudar, que iba a vivir sola, estaba todavía muy pequeña y creo que ha sido lo mejor que me ha pasado. Claro que ha sido muy difícil, claro que valoré muchas cosas de ellos, pero sobre todo valoré mi libertad, valoré mi individualidad. Hoy me pongo a pensar qué hubiera pasado conmigo, si estuviera aún con ellos, si hubiera seguido bajo su hogar, porque de alguna manera yo adoptaba lo que mis papás quisieran, porque yo estaba como con este enfoque de quererles agradar siempre y obviamente no les echo la culpa de lo que haya o no haya hecho en mi infancia y en mi adolescencia. Claro que ellos buscan lo mejor para ti, pero llega una edad y llega un punto en el que tú de verdad tienes que elegir, no tu familia, no tu pareja, no tus amistades, no tus hijos. Tienes que entender que de alguna manera ellos te dieron las mejores herramientas y empezarte a cuestionar si esas herramientas que te dieron las quieres seguir cargando o las vas a utilizar. El miedo no se va, el miedo siempre va a estar contigo, nunca vas a saber suficiente, de verdad, cada día que estoy viviendo hay cosas que digo ah caray no era por ahí y hay cosas que digo ah caray era por acá, hay cosas que entiendo, hay cosas que releo y siento que no soy yo, hay cosas que adapto. Siempre, siempre va a ser o siempre va a haber esa oportunidad de ser mejor, de arreglar algo, una área de oportunidad. El miedo no se va, el miedo está aquí para preservarte, esa vocecita que escuchas en tu cerebro, esas ganas de tu cuerpo de querer protegerte del miedo, del rechazo, es una forma de preservación. El miedo siempre va a venir en el coche, pero no es el copiloto ni el piloto, viene en tu cajuela, te va a proteger, pero a final de cuentas cuál es tu motor, quién está al frente, estás tú. Yo sé que suena lógico todo lo que te estoy diciendo el día de hoy, pero de verdad te pierdes de tu vida por miedo, te vas perdiendo de tu vida por seguir como en esta posición de víctima, te vas perdiendo de llegar a donde quieres llegar porque es más fácil que los demás elijan. Y es como cuando es domingo y te preguntan qué quieres comer. Ay, no sé lo que tú quieras y terminan yendo a un lugar donde tú no querías llegar y no tienes voz ni voto, no puedes decir yo no quería venir acá porque tú dijiste a donde tú quieras, a donde tú quieras que yo vaya. No importa. ¿Qué más da? Es exactamente lo mismo que estás haciendo con tu vida cuando se la pones en las manos de otra persona. Esa persona va a ser lo mejor que pueda, pero no eres tú. No sabe qué es lo que quieres. No sabe qué es lo que necesitas. Y pasa lo mismo con los profesionales que se acercan a ti cuando a veces a mí me dicen como nutrióloga. Es que quiero esto. Ok, yo soy tu maestro, yo te voy a ayudar, pero la mejor guía eres tú. El mejor guía es tu cuerpo. El mejor guía es que tú te conozcas. El mejor guía es que tú entiendas qué es lo que quieres para tu vida. El mejor guía es que tú entiendas que no es suerte, son decisiones y las tienes que tomar. Te lo dice una persona que de verdad le asusta mucho tomar decisiones. Claro que vienen pensamientos de no sea suficiente y si me equivoco y si me caigo, pero es mejor tomar ese riesgo a simplemente no hacer nada o dejar que los demás elijan por ti. Es mejor tú tomar el riesgo y aventar esa flecha y ver en dónde cae, pero tú la estás aventando de una manera consciente a cederle la oportunidad, cederle el turno a esa persona que de verdad va a ser lo mejor que pueda, pero no eres tú. Date la oportunidad. Creo firmemente que tú tienes esa respuesta que necesitas. Tú tienes esa oportunidad que le estás pidiendo a la vida. Todas esas personas que tú admiras, que tú ves hacia arriba, empezaron exactamente igual que tú, con dudas, con miedos y lo único que les diferencia a ti no es la suerte, son las decisiones. Tú inventas tu suerte, tú inventas tu vida y tú inventas tu futuro. El día de hoy te invito a que tomes de nuevo las riendas de tu vida. Ya las dejaste por mucho tiempo. Está bien, descansaste. Vuelvelas a tomar. Otra vez reacomoda y redirecciona y llega a donde tú sabes que quieres llegar. ¿Ok? Gracias Tim por haber estado por acá en esta platiquita conmigo. Ya sabes que tengo redes sociales arroba. Soy brembita arroba sal del closet podcast. Rólale este episodio a alguien que lo necesite. Y mientras tanto nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.